Con la apertura del boulevard frente al templo católico también se abrió el portón principal y las puertas para que las personas puedan hacer su ingreso. Anteriormente si una persona quería entrar a la catedral debía hacerlo por los costados, pero ahora este lugar está abierto al frente a todo el público y durante todo el día. Algunos fieles le indicaron a SNSUR Noticias que están complacidos con esta nueva disposición. Me parece excelente porque muchas veces es muy cansado de ir a la vuelta por los laterales de la iglesia para entrar, depende de como uno venga y me parece excelente. Y ahora con esto que acaban de hacer aquí al frente pues perfecto, luce muy bien. Solo lindo quedó, solo lindo, muy lindo. O sea, siempre es bonito, todo, pero como estaba cerrado se veía, pero ahora está solo excelente. ¿Le parece buena idea la del padre que los portones y el frente sean? Todo eso, muy bien, muy bien. Sí, claro, más cómodo para entrar uno por el frente, por donde tiene que ser. Muy bien, para mí me veo muy conveniente para la gente. Hay veces más de una persona creía que era que estaba cerrada la iglesia o no sabía las otras entradas. Para mí muy bien, muy bueno. Ojalá que la decisión se mantenga entonces. Claro que sí, pero yo sé que sí la van a mantener. Este es uno de los cambios que se tiene en el lugar. Recordemos que a partir del 2 de febrero esta parroquia que pertenece a la diócesis de San Isidro del General tiene un nuevo horario de atención para la población en su oficina parroquial, que abre a las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche en jornada continua. Esta es una de las nuevas disposiciones del cura párroco Luis Picado. Además, están brindando confesiones y consejería durante todo el día.